No dejen que nadie hable negativo, no dejen que nadie hable negativo, Dios llamó a este hombre, Dios llamó a esta mujer, y tiene nuestro respeto, nuestro amor y nuestro cariño, sigan pasando, lindo es el Señor, oh aleluya, que bueno es el Señor, que maravilloso es el Señor. Aleluya, lindo es el Señor. ¿Qué es? Tu mamá te necesita muchachos, tu papá te necesita. Señor, mandala lluminar, mandala lluminar, Señor.